Sale pues, grabando, uno, dos, tres Ahí se lo hacen para el compa Luis Hasta Peñasco, Sonora Y para mi compa Rudy Vamos a charla por ahí con papalo ¡Vale, compadre! ¡Vale, compadre! ¡Ven que el pato nada y otras veces que no hay nada! Pero sabemos cambiar, a salir a buscar Para arriba y por más, aquí en la finiquera Para los que quieran mandar Afirmativo, pariente, aquí en la finiquera Pudiera cambiar mi mundo y lo que hay Mi padre que hizo falta, no fue fácil Él no estaba, pero estaba mi mamá No le voy a fallar, gran bendición nos da Y aquí con mis hermanas juntos vamos a triunfar No, que no salía, pariente El que me gesta, un buen respaldo me da Y el alber va conmigo y al divillo Lo estimo como es Simón Carnal Lo aprecio de más, aquí por el website Volando un deportivo por el frío y ven pasar Con sentimiento, compadre! ¡Salud viejo! ¡Salud viejo! Y aunque con poca edad Pa' que les cuento más Bonnie pa' mi familia y el Rudy pa' los demás Ahí quedó, pariente, por ahí Ya se grabó, ya se grabó Ahí quedó, por ahí No, que no salía, pues Por arriba, compa, Rubio Saludos por compa que me quede Ahí estamos al tirante ¡Suscríbete al canal!